Eso. Eso marca el ritmo de toda la canción, ¿no? ¿Qué es eso, Pedro? Eso es una guitarra eléctrica. Es una guitarra eléctrica con slide. Y mira, traje... Es que lo que pasa es que yo escuché una canción en esa época que me encantó, de Snoop Doggy Dogg, que tenía un arreglo como que yo encontré que quería lograr algo parecido, que era como algo que subía y bajaba como con notas media indefinidas. Mira, acá tengo la canción. ¿Cachai? Entonces, como que eso, yo quise como reproducirlo un poquito. Entonces empecé a... Y empecé a tocar con la guitarra. ¿Ya? Así mismo, pero con un slide, que es un tubito de metal que uno se pone en el video. Sí, sí, claro. Y empecé a hacerlo así, como... ¡Ay, no te crees! Y después lo cortaste. Y grabé como 20 veces eso, con distintas alturas y todo. Y después lo cortemos. ¡Taca, taca! ¿Y cómo quedó entonces, Pedro? Mostrémoslo de nuevo cómo quedó. Quedó de la siguiente manera. Quedó así. Eso es quitado nomás. Se le corta lo que va entre medio en el fondo. Entonces queda como que hubiera... como tocado por medio robótico. Por un... ¿Cachai? Mira, aquí después se cacha que es una guitarra. Está bueno. Bueno, mira. No... Está bajado de pitch, entonces como que queda como roto el sonido. ¿Cachai? También. Y... Pero esta canción tiene otro truquillo que no sé si estás dispuesta a confesar acerca de la batería que me dijiste. A menos que me escuche la publishing de Michael Jackson. Por favor, que esto no salga de acá. Bueno, una de las gracias de haber hecho... Haber empezado a hacer música cuando no había en estudio de grabación y no había manera de grabar una batería sin gastar un millón de pesos contra tu... ¿Cachai? O 300 lucas. Salí... 20 años antes empezó la locura del sampleo, yo creo. O 30 años antes. En el 85. ¿Qué es el sampleo? Un poco... El sampleo es básicamente un robo musical que uno toma una cosa... Es literalmente muestreo, ¿no? Claro, sample es muestra. Y le pone cosas encima o la adorna o la usa. Por ejemplo, lo más común es samplear la caja, ¿cachai? La caja de una canción. Los raperos lo hacen mucho y que suena la pura caja, ¿cachai? Oh, esa caja suena muy bien. Entonces, yo quería hacer una canción bailable y agarré un MP3 de Billie Jean de Michael Jackson y le robé la batería porque empieza con varios compases de batería sola, ¿cachai? Córtele el internet a Quincy Jones, por favor. Claro. Gracias. Y para que quedara más natural, dejé solo el bombo y la caja pero le grabé el hi-hat, ¿cachai? Que son estos dos platillos que hacen así con los que se arrolla el ritmo y eso está grabado encima, ¿cachai? Ah, y eso es. O sea, eres tú tocando sobre un beat sampleado. Tocando solo los platillos. Claro. Ese eres tú. Ese soy yo. Y el otro es... No sé cómo se llama el batero. Sugarfoot. Sí, sí, claro. Obvio, sí. Increíble. Entonces, ahí después, con eso, además que es otro beat, lo cambiaste un poco. Tiene unos bombos que no tenía, ¿no? No, es lo mismo. Es lo mismo. El hi-hat, el de Billie Jean, es de... Mira, aquí está. Porque tú, si yo estiro la pista para el lado, esto no se va a ver. Pero estiro el bombo, y le abro y está la batería de Billie Jean entera. No. No. ¿Cachai? No. Este es muy bueno. Entonces, ya tenía eso, tenía... Tenía eso con el... Con la batería, ¿cachai? No. Ya. ¿Qué es eso que está sonando ahí? Ah, eso es el mismo. El mismo... La misma guitarra con Slide. Eso. ¿Cachai? Pero está editado de otra manera. O sea, tocaste toda la canción además. Eso es un loop, ¿no? Sí. Esa es la guitarra. Ahí se cacha la guitarra. Es tú tocando, pero con el sonido de la guitarra intervenida completamente. Eso es. Claro. Exacto. Y de ahí se le empiezan a poner más cosas. Esto lo grabé también de Leonel García, que es de mi segundo disco. En México. Y ahí perdí con la banda, porque fuimos a tocar el video latino y aprovechamos la ida para grabar ahí porque tenía la mano con el estudio de nuevo. O sea, yo le debo mucho a él, ¿cachai? Porque estos discos hoy en día son míos. Los masters. En el fondo, él podría decirme, oye, Pedro Piero, ¿sabes que? Pasa del 80% del master para acá, po. El dueño del master es el que paga por la masterización del disco, en el fondo, ¿cachai? Entonces, Navo, le debo una caja de botellas de vino. Este es el aspecto menos conocido de la música igual, ¿no? Porque, mira, una vez hablaba, me acuerdo, con Claudio Narey y me contaba que se había juntado con Varadit o se había encontrado con Varadit en una feria del libro y me decía que conversando con Varadit y sacando cuentas, él, habiendo sacado su libro independiente, había ganado tanta plata con 6.000 o 5.000 copias que Varadit con 35.000 copias vendía. Exacto. Creo que en la música hay que pasar lo mismo, ¿no? Con el rock independiente y el rock... Tenés que tomar la decisión si es que querés el 100% de poco o el 6% de mucho, ¿cachai? Ah, perfecto. Y también con la... con la libertad que conlleva no tener un sello que alguien que te dice mira, tenés que sacar de aquí al 2025 necesitamos tres discos, ¿cachai? Entonces, yo no sé si puedo hacer tres discos en esos años, ¿cachai? Cuando... como que... o sea, afortunadamente nunca se ha puesto algo tedioso para mí la música como de tener que cumplir con plazos, con cuestiones más que los que me ponga yo mismo, que a veces también son severos, pero... sin cualquier problema hablo conmigo y... y buena onda, pues. Me dejo... Y te llevas la contra mucho, ¿no? Siempre, sí. Hablo con todo el mundo, ¿no? Sí, hay que aprender a estar en desacuerdo con uno mismo porque la gente que tiene todo muy claro a mí me... sí, me hace media sospecho. Ya, pero tú tú tenís ya como 20 años de carrera, ¿no? No, menos profesionalmente, sí. Hay mucho tiempo para inseguridad en este rubro, ¿no? Sí, claro, siempre. ¿Cachai? Yo siempre conté tú desde el sentido súper acomplejado de mi manera de cantarte, ¿cachai? Ah, ya está bueno, ya. Y cuando escucho mis canciones como que, oh, sí, a veces hay unas notas así como que... como que me... me tiembla la hiel, no sé cómo decirlo. Pero ya dejó de importarme, ¿cachai? En un comienzo estaba súper como en vivo, más urgido y como con menos personalidad y después al final para ver a alguien mejor... para ver a alguien que no está cantando tan bien mejor que le ponga color más que que esté así como agarranado, ¿cachai? Pedro, pero... ¿en qué piensas, por ejemplo, cuando haces una canción como Vacaciones del Más Allá? Bueno, tenía... tenía ganas de hacer una letra que fuera entretenida. Ya. Una canción media funky y un poco siniestra también. Pero no tenía la letra, ¿cachai? Yo generalmente siempre... hasta hace poco tiempo hacía primero en la música y tenía todo el tarareado, ¿cachai? De la letra, pero sin letra. O sea, ponte todo acá. Esto al comienzo tenía... ¡Oh, el beat está...! ¡Uf! Entonces, anoto eso en una hoja de cuernos con el del tarareo. Pa-parara, 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 pa-parara. Y después voy reemplazando palabra por palabra. Ya. Pero me aburría hacer eso porque hay canciones que me terminé demorando un año en acabarlas, ¿cachai? ¿Por qué? Porque cuando tenís la música hecha entera y tenís toda la melodía, te lleno de pies forzados, ¿cachai? Necesito una palabra de dos sílabas o... o... No, perdón. Necesito tres palabras de dos sílabas o dos palabras de tres sílabas o una palabra de seis sílabas. Entonces, como todo un crucigrama eterno y para hacer la letra hay que como que pensar, yo siento. Pero la música no. Entonces, desde un tiempo a esta parte empecé a escribir antes contra toda mi costumbre y contra todo lo que me acomodaba como para salir de la zona de confort un poco escribir y después ponerle música a eso. Y es mucho más fácil porque cuando tenía una letra la música sale sola, ¿cachai? Pero la música no hay que pensarla, pues sale nomás. Pero la letra hay que pensarla entonces me quedé colgado por varias canciones harto tiempo. Harto tiempo así de no poder terminar la letra. Como que sobre todo las letras como que yo he tratado de que mantengan un lenguaje como cotidiano, no tan rimbombantemente poético o artístico o como sea, ¿cachai? Sino como hablar, como decir en las canciones frases que podría decir hablando a una persona, ¿cachai? Porque tú, ahí le decís las huellas del viento dejaron no sé qué en mi alma, ¿cachai? Pero igual tienes que ser un poco lector, ¿o no? De a poco, he ido tratando también de meterme a jugar en el lenguaje de las canciones porque si tú miras todos los discos de todos los artistas parten mucho más originales y se van como estandarizando de a poco, ¿cachai? Es algo súper natural porque uno quiere que la música que uno hace se parezca a la música que a uno le inspiró, ¿cachai? Y en un comienzo yo siento que es más libre eso, uno trata de diferenciarse. Pero después de un tiempo como que la idea es como ir mezclando un poco el manual con el instinto, yo siento, ¿cachai? Sí, pero es todo como un crecimiento yo siento, como una evolución. En una parte de esta conversación hemos hablado y yo te decía que a mí me llama mucho la atención tu flow, tu manera, el flow, explíquemosle a la gente, es el flujo, ¿no? El flujo como que se usa en el rap para describir la manera en que un rapero frasea. Y comentamos esta canción que es Inteligencia Don Mía que insisto, a mí me llama mucho la atención que sea la primera canción de tu primer disco solista. Encuentemos una canción bastante avanzada para eso. Y me llama, varias cosas me llaman la atención pero me gustaría que la revisemos porque primero el ritmo que está como absolutamente como para atrás, Es como late back, una cosa como de... Entonces, hay una intención media reggae también de Inteligencia, ¿no? Claro, sí. Sí, sí. Es como un reggae pero además un rap, ¿no? Mira, yo quería hacer una canción como esta. Voy a aprovechar de mandarle un saludo a un gran ídolo que es Hugo Moraga que es más conocido tristemente como el papá de Cifan pero que es un tremendo músico de la nueva canción chilena que es un disco que a mí me voló la cabeza que se llama Estelas del Destino y que yo escuché este tema y dije yo quiero hacer un tema como este. Oh, a ver. Es Pedro Piedra en la casa hablando de Inteligencia Don Mía el origen de Inteligencia Don Mía aquí en Estado Musical. Así que un saludo a mi querido Don Hugo con quien he tenido el gusto de tocar y compartir y todo. Pero mira, que te voy a poner la cantada para que cachimera. Ya. Oh, wow. ¿Y ese disco de qué año es, Pedro? Esto es como el 2000, más o menos. 2005, por ahí. Esta Cifanca ahí. ¿No? El produjo. Claro. También la rapidad, mira, la cantada. Dentro de la bruma que nos vino a dar Esta humanidad que hicimos Levanto los ojos y me duele mirar La estela del destino Sintonizo cierto esplendor que me trae malas noticias Entonces yo quería hacer una canción con ese como aura de como de alguien que no le importa tanto nada y como que está cantando súper relajado y como no se la está tirando como a súper estrella como que más la fuerza está en las palabras y como las dice que como que en cualquier artificio yo siento. Entonces yo esta letra la hice caminando porque para caminar cuando tenía dudas con las letras yo decía ya quería que fuera un rap esta canción entonces me iba a caminar ahí en Ciudad de México y con el tiene como paso y vas con el beat exacto por caminar para hacer letras es súper bueno porque tenía un como fiebre el sábado por la noche casi exactamente no el lado de Tony Manero de la carrera de Pedro Viena esto es muy bueno entonces tratando de emular a Hugo Moraga empecé a hice esto en el día que nací el doctor se confundió dijo que yo era retrasado mi mamá se lo creyó pobre casi se murió menos mal estaba equivocado ¿Eso es un chiste? o en realidad no pero ¿cómo? esto es como el rey que decir todo no había más que hacer que estar ahí sentado y aquí está un poco para atrás esta canción Pedro ¿no? este es un sample de Cream estar ahí sentado ¿a dónde está eso? esto mira es del grupo que tenía Eric Clapton en los sesiones esa es la voz de Jack Bruce ¿cachai? se llama esto Cream se llama Outside Woman Blues cuando termina esta canción que está chopeado y puesto en la canción o sea todo esto la música uno toma nomás y roba nomás yo creo hay cosas que no te escriba un bufete de abogados después de la idea pero tratándose de música independiente de Sudamérica es difícil que cachen eso ¿cachai? y por último si lo cachan lo saco y lo grabo de nuevo yo ¿cachai? claro a mí me gusta una frase de Víctor Jara que dice yo no soy artista yo soy un trabajador de la música si soy artista o no eso que lo va a decir la gente ¿cachai? pero él se levanta con su guitarra y va a tocar y es más o menos lo que hago yo también ¿cachai? nunca he tenido problemas para caminar por la calle me pueden decir ¡eh! pero bien buena onda una vez me gritaron iba con mi hijo de la mano que es rubio en Bellavista y un camión de pasó un camión de cerveza cristal y los chiquillos me gritaron ¡golazo! ¡golazo!